Destino, destino, camino distinto, desvisto el instinto, salgo del laberinto y encuentro el cable para borrarme del martes que llega este tarde, he estado un minuto pensando y pregunto tienes un segundo para ser inmundo y me acerco solo como acecho y él me quiebra solo desde cerca, vengo para contarte que eres mi arte y si quieres fugarte no llegues tarde, mira adelante y recuerda esa melodía Oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila la sinfonía que es tu muerte Oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila, baila lograste vencer tus demonios, has visto crecer infiernos rotos y otro día menos para sentirte llena, otro día más oliendo a miseria, pides la razón pero sin perdón y mientras tanto yo sigo luchando tapando cerrojos, trajes de rojo, miles de ojos, bebiendo del pozo vengo para contarte que eres mi arte y si quieres fugarte no llegues tarde, mira adelante y recuerda esa melodía oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila la sinfonía que es tu muerte oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila desde mi proyecto al golpe, desde mi locura al monte, arde chispilla, arde, arde hoguera quema, desata de garras a latas y de lata de rabia pausada como caricia lejana, como la noche de parca mi antojo sigue insistiendo y mi entorno sigue latiendo las ganas pierden el tiempo, si perdido gano al viento y vengo para contarte que eres mi arte y si quieres fugarte no llegues tarde, mira adelante y recuerda esa melodía oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila la sinfonía que es tu muerte oye el ritmo de la gente, siente esa melodía, pierde entera tu mente y baila la sinfonía que es tu muerte baila, 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 baila baila, 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 baila Gracias. Gracias. Gracias.